¡Muy buenas, amigas y amigos! Bienvenidas y bienvenidos una semana más al Podcast Reload, programa sobre videojuegos que hacemos desde anightgames.com. Otra vez, cosa de dos. Víctor, chica nuclear. Sí, sí, sí. Aquí estoy. ¿Qué tal? Nos ha pedido Fran que le disculpemos ante España y ante el mundo porque sigue jodidillo, pero bueno, que repose, que es lo que hay, ¿no? Lo que ya dijimos, que el niño le está trayendo felicidad y enfermedades. Sí, sí. Está el pobre con una tos que no puede ni hablar y nos quedamos sin saber lo que opina sobre Cajas de Luz. A lo mejor es ultra defensor, ¿sabes? ¿Te imaginas? Que esté muy, muy a favor y no pueda contarlo aquí, en directo. Ya, sería una lástima, ¿eh? La minoría silenciosa, ¿eh? Yo hoy voy a hacer de abogado del diablo un poco. Sí. Luego hablamos de eso, si quieres. ¿Qué más? Esa charleta aquí previa, ¿no? Distendida. Hola, el Black Friday. ¿Cómo ha ido, Víctor? ¿Has comprado algo por ahí o qué? Pues me he comprado un ordenador. Joder, ¿sí? Sí, pero hay un twist en esta historia, ¿no? Pero me he comprado literalmente el ordenador más barato que he encontrado. Me ha costado 90 euros y es un portátil súper rancio, un Chromebook de estos. ¿90 pavos? Sí. ¿Pero de segunda mano o algo nuevo? No, 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 no. En Amazon. ¿Sí o no? Y sí, porque llevo un tiempo queriendo como algo... No sabía... Quería un iPad, en principio. O una tablet, digamos, ¿no? Que fuera algo así como súper pequeño para llevarlo... Pues para tenerlo a mano, ¿no? Y este pesa un kilo. Y... Eso. Y para usar el World Dogs, pues ya me va bien, ¿no? Así que me lo pillé para probar. A ver. O sea, y era como una oferta... No era mucho más caro sin oferta, digamos, ¿eh? Creo que estaba a 160 o algo así. Y estaba rebajado y digo, bueno, pues ya. Alguna vez he mirado Chromebooks de estos también, pero me raya mucho la resolución de la pantalla, en plan que no... Ya, esto es como mil... 1300 no sé qué por... 600, no sé, como una cosa rarísima. Ya. Pero bueno, no suena poquísimo, vaya. No, pero vaya, como lo quiero nada más para escribir, tampoco... Y tiene como HDMI para... Pues yo qué sé. Pues para si quiero alguna vez escribir en la tele. No, pero vaya, eso es lo único de momento. Y ahora, por si alguien está escuchándome raro, espero que no mal, pero sí quizá distinto, ¿no? A lo habitual. Es porque mi micrófono ha decidido decir adiós. Así que estoy grabando con un setup un poco distinto. Mejor que el otro micro, la verdad, pero distinto aún así. Y quizá me compre otro micro, aprovechando la... el Black Friday. Y mi idea era no comprarme nada porque mi objetivo que era Tekken 7, creo que ya lo comenté aquí alguna vez, no lo han rebajado, tío. No. No, no, no. Ni digital ni nada. Es que digital no lo quiero, tío. Yeah. Creo que está, no sé, igual a lo largo del día decidiré. Creo que está 40 euros o algo así en Amazon. Espérate a... ¿Cómo es el otro? El Cyber Monday, ¿no? Ah, hostia, es verdad. Es verdad, es verdad. A Tekken lo veo yo más de Cyber Monday, ¿eh? Puede ser, puede ser, puede ser. El Cyber Monday es el lunes que se publica este podcast, digamos. Exacto, sí. Bien, bien. A ver qué tal. Yo nada, yo he estado mirando teles, como siempre, y hubo una oferta muy buena de la Sony que tenía en el punto de mira. De hecho, el Sopas estuvo hábil y se la pilló. Pero yo nada, o sea, me di de bruces con la realidad y acabé comprándome el Okami HD de Play 4, que me salió en plan como sugerencia de Amazon por 18 pavos. Y dije, bueno, pues no está mal tampoco. Y ahí estoy esperando a que me llegue. Sale el 12, creo, de diciembre. Como el PlayerUnknown. Este guay, ¿no? Este yo le tengo bastantes ganas. No parece muy la hostia del remaster, pero como que me entra ya mariposillas de volver a jugar a Okami. Si te digo la verdad, yo me lo compré, o sea, tenía claro que lo quería, ¿no? Si no para pasármelo otra vez del tirón, sí, como para tenerlo más a mano. Pero caí por la carátula. Me gusta mucho la ilustración nueva que han hecho. Y lo vi en Amazon ahí, le di a la lupa y dije, venga, vamos para allá. Es bonita, es bonita, la verdad. Eso, no hay muchos más lanzamientos gordos para lo que queda de año, ¿no? Igual el PlayerUnknown de One y el Xenoblade Chronicles 2. Sí, pueden ser los más tochos, ¿no? Igual. No mucho más. Así que hoy tenemos poco que decir sobre cosas que hayamos probado. Yo he estado jugando muy poco, la verdad, esta semana y solo al Mario Odyssey. Todavía sigo ahí con seiscientos y pico, seiscientas y pico lunas. ¿Tú tienes ya, Víctor, las 999? Tengo 960 y algo, o algo así. Tengo ya dinero para comprarme las que me faltan. Pero me falta... ¿Me pueden faltar igual 10, 12 monedas moradas? En mundos distintos, además. En el New Don't City me faltan dos, en el desierto me faltan tres. Entonces, lo he dejado en barbecho un poco. Eso es jodido, ¿eh? Lo de las monedas. Sí, sí. Hay una forma de conseguirlas, que es con el puto Amiibo de Bowser. ¿En serio? Que te las marca. Sí, sí, sí. Te da como pistas, una al día o algo así, de dónde hay monedas. Entonces, he pensado, evidentemente, ¿no? En comprarme el Amiibo de Bowser. Estoy viendo a ver si alguien lo tiene, para que me lo deje y usarlo cuatro veces. Son cuatro mundos, o cinco, en los que me faltan monedas, ¿no? Y ya es lo último que me queda y habré hecho el cien por cien. Y luego ya a batir tiempos de Haru. Un saludo desde aquí. Tiene una obsesión de Haru con eso. Sabemos, bueno, es más o menos conocida su faceta de comío del Trials, pero cualquier cosa con un cronómetro, en realidad, si se lo propone, le echa unas cuantas horas. Y ahora está con las carreras esas de las tortugas, ¿eh? Qué tío. Sin entrar en spoilers, Víctor, ¿la prueba del final te la has hecho ya también? Sí, ¿no? Sí, 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 sí. Y muy guay, me mola mucho. No es muy difícil, pero tiene mil, tiene como mil cositas. El nivel en sí es una pasada, en realidad. Sí, sí. Yo pensé, o sea, mientras lo jugaba, también me lo pasaba, mientras lo jugaba, pensé que sería más difícil. Y solo hay un tramo que me costó más de lo esperado. Pero muy bien, sí que creo que vale, y por eso lo decía, ¿eh? No estoy divagando más de lo debido. Lo decía porque en algún otro podcast comenté que me faltaba ese momento de reto en Mario Odyssey, y esto me vale, digamos. Creo que le da empaque al juego. No tantísimo como 3D World, me sigo quedando con 3D World, pero creo que está bien puesto. Sí, sí. Sí, sí, pero en general 3D World era como más difícil, ¿no? Como que había más reto mecánico, ¿no? Este tiene como más momentos como de, 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 como bonitos, ¿no? De que te recompensen por explorar no sé qué o por intentar en la, en, justo en la, en el último nivel, digamos, hay, hay como varios atajillos, eh, medio escondidos, ¿no? No sé, es, es más, quizá más sencillo, sin ser del todo sencillo, pero más complejo, yo creo. Seguramente. Lo decía esto, que, que ahora sí que me ha ido un poco, porque no vamos a hablar mucho, insisto, de lo que hemos estado jugando últimamente y vamos a, a fijarnos más en la actualidad, que hay unas cuantas noticias que no son grandes megatones, pero que son interesantes, que nos cuentan cosas. Por ejemplo, podemos empezar con lo próximo de Playground Games, que es el estudio británico responsable de los Forza Horizon, con gente ahí de Bither Creations y, y demás, un, un estudio al que se le tiene cariño y con razón, que hace tiempo ya dijo que había comprado un edificio para hacer unas nuevas oficinas e intentar, pues, simultanear desarrollos, ¿no? Hacer, suponemos, un Forza por un lado y otra cosa por, por el otro, al mismo tiempo. Y ahora sabemos que esa otra cosa, lo que no es, suponemos, Forza Horizon 4, es un, un RPG de acción y mundo abierto. Sí, sí. No sé, no sé muy bien qué esperar de aquí, no sé cómo pretenden hacerlo, pero sí han dicho algunos fichajes clave, ¿no? Para, para intentar que esto salga bien. Sí, sí, sí. Entre ellos hay, los nombres quizá no son tan conocidos, ¿no? Sin, Aiston creo que es uno. No sé qué, Kennedy, no tengo la, no tengo la lista aquí enfrente, pero hay otro que es, Juan Fernández se llama, que trabajó en Tequila. Y bueno, en fin, hay gente de, que estuvo en, en Kojima Productions, por ejemplo, eh, durante el Metal Gear Solid V, nada menos. Eh, el tal Kennedy es diseñador, fue diseñador de niveles en GTA V. Eh, bueno, Juan Fernández, aparte de, en Tequila, ocurró también en, en Ninja Theory, en Hellblade. Sí. De hecho, le conocimos porque apareció en un, en un diario de desarrollo de estos, hablaremos sobre eso, pero fue el que rediseñó el combate de, de Hellblade, ¿no? Que lo tenían ahí en, en calladillo. Sí, 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 y aquí creo que se va a dedicar precisamente a, al combate, también en este juego de Playground. A ver qué tal, deben, deben tener cierto dinero esta gente. Supongo que depende del contrato que tuvieran con Microsoft, ¿no? O que tengan. Pero Forza Horizon 3 siempre sale en las listas de ventas. Supongo que porque está en muchos packs, y sobre todo en Reino Unido, por, por esa afinidad que puedan tener con sus vecinos. Pero, ha vendido más de 3 millones este juego, creo. O sea, les tiene que ir francamente bien y se lo merecen de todas, todas. Merecido, sí, totalmente te iba a decir. Y aparte de los ciento y pico, doscientas personas que son ya, en el, en este nuevo estudio, que está en la misma ciudad, de hecho, eh, quieren que haya doscientas personas más. Ya ves. Trabajando en este juego, así que, o sea, es un estudio de una, de un tamaño grande, 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 vaya. Sí que es verdad que nos fijamos mucho en cómo las first party van cerrando estudios británicos, ¿no? Tanto Sony como Microsoft han, han pasado la tijera por ahí. Pero hay unos cuantos muy tochos, ¿eh? Sumo Digital es un, un gigante ahí en, en la sombra. Y estos también, déjalo decir, cuatrocientos trabajadores, son muchos trabajadores, ¿eh? Sí, sí, totalmente. Y, y hay curiosidad por eso, ya, aquí lo hemos dicho alguna vez, ¿no? Creo que cuando hablamos de, de esa intención de tener dos proyectos al mismo tiempo, nos acordábamos de Bizarre Creations y de su, de Clap, que, que es un juego, seguramente no tendrá nada que ver este mundo abierto, ¿eh? Pero, pero que es guay que la gente que es especialista en un género se vaya a hacer otra cosa y, y nos dejen ver, ¿no? Detallitos de su identidad. Ese de Clap era un juego de disparos, pero en el que tenías que correr todo el rato, ¿no? Se notaban influencias o dejes de, de juegos de carreras y quedó muy chulo. Se pegó una hostia de, de, de tres pares de narices, pero quedó muy chulo. Este lo sacó Sega, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí. Un juego muy de puntos, muy, muy fino, la verdad. Esta gente es eso, si sabes hacer un derrape es probable que se te dé bien lo arcade, el control fino. Así que, muchas razones para esperar este juego de mundo abierto, que no sé yo si caerá ya para esta generación o para la siguiente, ¿no? Porque va para largo. Todavía están haciendo reformas, de hecho, en el edificio. Sí, sí. ¿Tú qué crees? ¿Que será exclusivo de Xbox? Vete a saber. No lo sé, supongo que están escuchando ofertas todavía, ¿no? Vete a saber, vete a saber. Lo digo porque hasta ahora, aun siendo un estudio independiente, hasta ahora todos sus juegos han sido para Xbox, porque todos han sido Forza Horizon, básicamente. Y vete a saber, ¿no? No le iría mal a Microsoft tener un, un exclusivo con buena pinta, con gente de renombre detrás, etc. Está claro, cuando habla Phil Spencer de fundar o adquirir estudios, incluso cuando se hacen quinielas random en los foros sobre qué debería comprar Microsoft, este es uno de los que salen, ¿no? Te aseguras el Forza Horizon y de propina, pues te viene un RPG de mundo abierto o lo que toque. Yo creo que sería un movimiento inteligente. No sé si les conviene al Playground o prefieren no limitarse, pero desde luego es un estudio con caché. Sí, sí, totalmente. Decíamos lo de Hellblade, Víctor, porque nos han contado cosas también desde Ninja Theory sobre ese medio experimento sobre el AAA Indie, que pueden decir que les ha ido bien, ¿no? Han anunciado que han superado el medio millón de copias vendidas, que eso les ha reportado unos ingresos de 13 millones de dólares y que, por lo tanto, han, bueno, ya han cubierto gastos y están obteniendo ya beneficios con estas últimas copias vendidas. Así que si lo planteamos como un experimento, que es lo que hicieron ellos, ¿no? Formularon una hipótesis, desarrollaron este juego para ver si era posible mantener los valores de producción de un AAA en un estudio con 20 personas, más o menos, decían que han tenido de media trabajando en el proyecto, y la respuesta es que a ellos les ha salido. A partir de aquí, primero, alegrarse, desde luego, porque también lo hemos dicho en últimos programas, con este debate de la posible muerte del single player, alternativas así nos vienen bien, de todas todas, pero creo que nos estamos precipitando al generalizar este caso, ¿no? Creo que Ninja Theory es un estudio con cierto renombre, que venían de hacer cosas muy tochas con compañías muy grandes, y que no cualquiera puede, pues eso, pillar un Real Engine 4, ponerse a hacer motion capture como locos, aparecer en demostraciones técnicas de envidia, quiero decir, les tienen que haber regalado muchas cositas a Ninja Theory a cambio de la promoción, y leían un tuit antes también, que en algún momento, en alguna charla, dijeron que querían gastarse un millón de dólares en Hellblade, y ahora dicen que empiezan a obtener beneficios a partir de los 10 o 13 millones. Quiero decir, me cuesta mucho pensar en otra gente que pueda imitar este modelo, ¿no? Hombre, es difícil, desde luego, pero... Bueno, más que difícil, no es fácil. Pero yo qué sé, si lo han hecho ellos, pues yo qué sé, habrá otra gente que pueda hacerlo, ¿no? Y realmente creo que es esperanzador que exista un ejemplo de caso de éxito más o menos claro, y reciente, y que se ve caro, como hablábamos el otro día, ¿no? O sea, que no es un indie que recupera la pasta, pues porque es un juego relativamente fácil de hacer, ¿no? Este tiene una serie de complicaciones, etcétera, y yo me alegro, la verdad. The Witness, por ejemplo, igual no es el... Igual no se planteó como experimento de indie triple A, pero yo creo que lo es también, por ejemplo, y también es un caso de éxito. O sea, que existen, quiero decir. Que Jonathan Blow venía de ser más indie, digamos, que Ninja Theory, desde luego, pero... Pero joder, The Witness tuvo un presupuesto altísimo, un ciclo de desarrollo muy largo, un equipo de desarrollo relativamente grande, no tan grande como el de Hellblade, pero tampoco eran dos personas. O sea, no fue Jonathan Blow y un colega ocho años metidos en una casa. Vaya, era un estudio en condiciones. Sí, pero yo creo que el... Que la gracia del experimento de Ninja Theory tiene que ver con... con el público potencial, ¿no? The Witness es... Lo que tú dices, ¿no? Un juego muy trabajado, que requiere mucho dinero, pero al final te diriges a... Primero a la gente que jugó a Braid, ¿no? Y después al... Yo qué sé, a quién se lo puede encontrar en la App Store, buscando en la sección de puzles. Pero no... Cuando sale Blow en un E3, o en una presentación de PlayStation 4, sale para llenar el hueco de los indies, claramente. El Hellblade lo puedes poner donde quieras, en una conferencia, ¿no? Puede colar como juego de Capcom, como era de MC. Sí, 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 totalmente. Por eso yo cuando veo Hellblade, pienso en Platinum. ¿Quién te lo va a decir, no? ¿Qué? Ya, sorprendente. Que si no sale un Scalebound, pues joder, que hagan cada dos años un juego ahí pequeñico, como un Transformers más pulido. Y aquí firmamos todos, ya lo hemos dicho también un montón de veces. Total, total. Así que bien, yo no he jugado a Hellblade todavía, tú tampoco, ¿no, Víctor? No, no, no. Para el mes de diciembre, que tengo ya ahí una lista de... Aprovechando que más o menos todo lo que va a salir en el resto del año, pues en fin, ya está más o menos controlado. Tengo una lista de cosas que quiero jugar que no he jugado todavía. Este es uno de ellos. Otro es Horizon Zero Dawn. Otro es Nier Automata, que no me lo he terminado todavía. Y si todo va bien, Persona 5... Lo quiero empezar, por lo menos. Quiero acabar el año estando ya bastante avanzado en Persona 5. Así que... Así que me pondré las pilas. Este es el primero que quiero jugar, porque es más o menos... No corto, pero... Bueno, es quizá el más pequeñito, ¿no? De los que he dicho. Sin duda, sin duda. Los demás son unas cuantas horas. Y yo esa lista la podría copiar, ¿eh? Prácticamente sin el Nier, que sí me lo pasé. El Persona 5 lo tengo todavía a medias. Y tanto Horizon como Hellblade los tengo completamente pendientes. Así que... Que iremos hablando de qué nos parecen estos. Sí, sí. Más noticietas. Podemos pasar a... A SEGA, que... Venga. Que no nos suele dar excusas tan buenas como esta para... Para hablar sobre ellos. Pero han anunciado un Valkyria Chronicles 4. Después de... De ese Azure Revolution que no sabíamos muy bien que intentaban. Hicieron un Action RPG que no gustó absolutamente nadie. Yo aguanté media hora con ese juego de reloj. Y ahora... Pues se rinden un poco ante la evidencia, ¿no? Y... Y dan a los fans de la saga lo que querían. Que es un juego estéticamente parecido al primero, al original. De sobremesa. O sobre todo de sobremesa. Porque saldrá en PlayStation 4, Xbox One y Switch. Aquí ya tú decides si es portátil o sobremesa. Pero... Pero buena pinta. Más Valkyria Chronicles, ¿no? Que... Que lo echábamos de menos por aquí. Porque sí que es verdad que en Japón tuvieron el 2 y el 3. Pero aquí nos quedamos en el primero y en... Y en las remasterizaciones y versiones de ese. Así que creo que es... Que es un buen anuncio. Veremos quién queda del equipo original, ¿no? Porque... Se da a entender que la mayoría de... Del equipo viene justamente de ese Azure Revolution. Pero yo creo que hay que... Hay que ser optimista con Valkyria Chronicles. Es un juego que... Que podíamos perfectamente no esperar que llegara. Sí. Sí, sí. Totalmente. Y nada. La historia transcurre un poco más tarde que el primero. En... En una ambientación sobre todo nevada, parece. Nos recordarán a... A los frentes soviéticos de... De la Segunda Guerra Mundial. Pero yo, joder. Yo tengo muchas ganas. Además se ha confirmado el lanzamiento en Occidente durante 2018. Así que no... No tendremos que temer por eso. Muy bien. Ojalá... Ojalá esté a la altura del primero que es mi locotonazo máximo, ¿eh? Muy, muy bueno. Yo no me acuerdo mucho de él, la verdad. Recuerdo haberlo jugado pero no me acuerdo... No es el típico que tengo en la cabeza constantemente. Pero... Pero sí, sí. Me alegro, ¿no? Sega está en una buena racha. Sonic Forces. Football Manager. El Warhammer, tío. El Warhammer. No, yo... Quizá no está en su mejor forma, pero... Aprovecho de nuevo para defender Sonic Forces. Porque he jugado más, por cierto. No te creas que he acabado mi... Mi racha con Sonic Forces. Sigo ahí... Es acojonante. Vaya juego. Están los Yakuza también de Sega. El otro día vimos... Yakuza. Algo del Kiwami 2 que yo no recordaba que había un remake de Yakuza 2 por ahí en camino. Estoy con... Sí, hombre, sí. Con la vista puesta en el 6. Y tiene muy buena pinta. Sí, sí. ¿Qué más, va? Ya decimos que tenemos hoy unas cuantas noticias. Splatoon 2. Se actualiza con nuevos modos, mapas y... También peinados. Por cierto, algo importante. Poca broma con los peinados de Splatoon 2. Mola mucho todo. Eh... La posibilidad de cambiar de armas entre partidas, que es algo que llevábamos pidiendo desde el primer Splatoon. Que parecía algo muy obvio y muy... No sé. Una omisión muy absurda. Había gente que lo defendía como decisión de diseño incluso. Y a mí me... Lo de la rotación de los mapas, mira. Podemos hablarlo. Pero esto me parecía indefendible y creo que... Que este parche lo demuestra. Hacía falta poder cambiar de... De equipo entre... Entre partidas, joder. Sí, sí. Sobre todo porque no hay ningún motivo para no hacerlo, ¿no? Claro. O sea, que lo que dices... Que los mapas roten... El Salmon Run, por ejemplo, que sea solo en horas concretas, tal. Todo eso le puede encontrar un sentido, ¿no? Te puede gustar más o menos, pero bueno, si lo pienso... Hay como algún tipo de raciocinio detrás. Pero... Pero esto hace que sea incómodo, ¿no? No sé. Y sí, guay, guay que se pueda cambiar de armas. Igual es lo mejor, ¿no? Sí. Aparte de los modos y los mapas, hablarnos más de ellos si quieres. Esto es un buen... Una buena edición. Esto llegará con... O sea, lo anunció Nintendo como... Las actualizaciones que le quedan a Splatoon 2 antes de que acabe el año. Y la primera estará cayendo en el momento de grabar esto. El viernes 24. Y... Ahí se prepara. No decían que llegaran los cuatro mapas de golpe. Pero sí lo metían en la nota de prensa, metían esos cuatro mapas en la parte del primer parche, ¿no? De la primera actualización. Y... Es eso. Irán llegando durante las próximas semanas dos mapas nuevos. Un... Un supermercado que salía en el tráiler y una especie de museo. Y dos mapas repescados, jeje, del primer Splatoon. Clásicos, como son el almacén Rodavallo y la plazuela del calamar. Así que... Clásicos, clásicos. Sigue creciendo. Lo que sí que habrá, eso es lo que me dejaba, un nuevo mapa desde hoy en el Salmon Run. Que ya tocaba. A mí Salmon Run me parece uno de los grandes descubrimientos de 2017. Mira que cuando analicé el juego, precisamente porque se había podido jugar muy poco antes del lanzamiento del juego, cuando tuvimos tiempo para jugar y analizarlo, creo que solo fue durante una franja el Salmon Run. Con lo cual pude echar... ¿Qué? Cuatro partidas igual, sin saber muy bien cómo iba la cosa. Pero a partir de ahí yo jugué muchísimo el Salmon Run, lo que más de Splatoon 2, sin duda. Pero en las primeras semanas siempre siempre jugabas por el mismo loot, ¿no? Por el uniforme ese de los pescadores que tenía repetido ya 80 veces o que había cogido 80 veces porque no lo puedes repetir. Lo puedes sobreescribir una pieza de ropa. Pero que está muy, muy, muy bien el Salmon Run. Increíble. Es un poco como John Travolta, ¿no? Que se pone una camiseta o una camisa y luego la tira. Solo la has usado una vez. Sobreescribe. Te iba a decir que sí, pero yo que sé. Es la típica cosa que he leído en internet. Puede ser verdad, puede ser mentira, no lo sé. Hombre, me lo quiero creer, ¿eh? Desde luego. Sí, yo también, yo también. ¿Y qué más? Ah, sí. También se añadirá un prestigio, como en el Duty. O sea, ahora el nivel máximo era 50 y ahora pasa a ser 99, que ya son horas para llegar a nivel 99 de Splatoon, ¿eh? Y cuando llegues ahí puedes volver a empezar y ser nivel 1 estrellita. Que al lado tendrá un Nick en japonés el 100% de las veces. Ya te lo digo ahora. Sí, sí. Como le dan. Y para terminar ya, lo de un nuevo modo de juego, el asalto almeja. Que por lo visto en el vídeo parece como capturar la bandera, pero en vez de una bandera hay muchas almejas. Y tiene un toque, un girito deportivo, ¿no? Que es algo que está más o menos de moda en los juegos de acción. Tiene Call of Duty su modo deportivo. En Gears of War 4 también, ¿no? Había un nuevo modo que se llamaba Dodgeball. Sí, sí. Quieren que suene aquí a pelotas y a deportes y a goles. Por eso. Asalto almeja. Muy bien. Yo voy a volver al Splatoon 2 con esto. Esta misma tarde, de hecho, al Salmon Run. Yo no creo, pero... Pero vaya, bien, ¿no? Como que están repitiendo un poco la jugada del 1 de ir mimándolo con el paso del tiempo. No sé. Sí. Se juega bastante. Sigue habiendo... Sigue habiendo como movimiento en Splatoon 2. Es curioso, ¿no? Claro, es que hay mucha gente... Nintendo lo sabe, claro. Que se compra ahora la Switch, ¿no? Entre Mario Odyssey, Black Friday, preparando la Navidad. Y van recordando de forma muy hábil que hay cosas más allá de Mario y Zelda, ¿no? La semana pasada teníamos la actualización de ARMS, esta la de Splatoon. Tiene mucho sentido que la gente se compre tan bien estos juegos para cuando tenga todas las lunas del Mario. Porque es que están muy bien. No vamos a cansarnos de repetirlo. Este 2017 ha sido demencial por parte de Nintendo. Insuperable. Sí, sí. Es... O sea, uno de los miedos es que realmente sea insuperable, ¿no? Sí, sí. Y que se queden ahí, ¿no? Que hayan tocado techo, entre comillas. Pero... Pero vaya. Creo que es difícil quejarse de un año así. Sí. Y falta el Xenoblade. Espérate. Y falta el Xenoblade, efectivamente. Otra actualización. En este caso no de un juego, sino de un servicio. Recordad, esto no lo hablamos, ¿eh? El colega de Electronic Arts que dijo que la gente ya no habla de jugar a juegos, sino que habla de jugar a servicios. Fue gracioso eso. Hacerle una tatua al colega, ¿eh? Sí, sí. Va a traer carbón los reyes, no me jodas. Esto sí que es un servicio, de verdad. Porque es el Xbox Game Pass que añade ahora Gears of War 4 y el primer Mass Effect, el de 360. Lo gordo, evidentemente, es el Gears of War, ¿no? Sí, sí, sí. Pero Mass Effect tampoco está mal porque es un buen ejemplo de... de cómo le va bien la retrocompatibilidad a algunos juegos. Es cierto, es verdad. Ahora, de cara a la Xbox One X, creo que va incluso un poquito mejor. Así que... y yo qué sé, está bien, ¿no? El Mass Effect... imagino que si han metido el Mass Effect hoy, probablemente el 2 llegue en un futuro y el 3 y quién sabe si Andrómeda, ¿no? Ya. Y Gears of War 4, evidentemente, pues quizá es el juego más tocho que hay ahora mismo en el Game Pass, ¿no? Habrá que ver. Para quien no lo sepa, es el Netflix de Xbox, básicamente, ¿no? Sí. Estaba ahí también Halo 5, ¿no? De hecho, era como el abanderado hasta ahora. No sabría decirte, la verdad. ¿Halo 5 o Halo Master Chief Collection? Yo diría que el 5, ¿eh? Me suena de las imágenes promocionales de cuando se anunció. Puede ser, puede ser. Que salía ahí el primero, evidentemente. Y, hostia, es curioso esto por algo similar, ahora que lo pienso a lo que decíamos de Splatoon, por cómo en estas fechas tan señaladas, joder, ahora hay muchas formas, ¿no? De recordar que existe una consola o de intentar convencer a posibles compradores. No hace falta que salga un juego exclusivo para Switch o para Xbox. Hay muchas formas de recordar eso a la gente que puede comprar esa consola, ¿no? Ahora con la X hubo todo el ruido cuando salió, hace un par de semanas ya, pero ahora, hostia, vas viendo las noticias estas y piensas, coño, si me compro ahora una X, igual me viene con un mes de prueba o con varios meses de prueba de Xbox Game Pass. Y con eso ya tengo el Gears of War 4 que no lo tenía, que va especialmente bien para probar cómo se ve esto en 4K. Y, hostia, me parece muy interesante esto a nivel de marketing, ¿no? De reforzar intenciones de compra y hostia, es en vinagre, el actualizar. He mirado y efectivamente está Halo 5, no la Master Chief Collection, que también era otro pepino, efectivamente. Y sí que es cierto, ¿no? Que poquito a poco como que parecía que no estaban haciendo mucho para el Xbox One X, pero simplemente han estado haciendo otras cositas. Claro, esto cuenta. Sí que es cierto que, claro, sí que es cierto que, joder, poco a poco, entre estas pirulillas y que está funcionando a nivel comío, digamos, está quedando bastante bien parada la X. En Digital Foundry, en fin, ¿no? Como que los juegos realmente se ven mejor. Hay algunos multiplataformas que también están saliendo mejor parados en rendimiento que... Al compararlos con la versión de PlayStation 4 Pro, digamos. Así que guay, no sé, mola. Yo le tengo ganas a la X, la verdad. El otro día estuve a punto de comprarme la S, la Xbox One S. Anda. Porque yo no tengo Xbox, pero... O sea, el Black Friday de Microsoft, como oficial, mandaron la nota de prensa sobre esta oferta, era la Xbox One S con un juego por 185 euros. Sí, sí. Antes lo vi... Me salió en Amazon o... No sé exactamente por qué. Y creo que está a 179. Joder. Con el Forza igual. No sé. Tío, va bien. O sea, yo me pide al Forza. Está tirado. No se puede elegir. Sí, sí. Pero está bien de precios. Muy loco. Es que hay que tener mucho equipo y bastante dinero para pillarse la X por 500, ¿no? Teniendo la S por 180, tío. Me parece muy guay la oferta. Y... ¿Qué más? Se nos van acabando las noticias. Nos toca hablar de PlayerUnknown, que será otro recordatorio de Xbox One y Xbox One X, pero de momento sabemos más cosas sobre su distribución en China, que es un cuento de primera, ¿no, Víctor? Sí, sí, sí. Es la típica cosa que igual de principio no suena muy interesante, pero que a medida que vas mirando va cogiendo miga, ¿no? Porque han firmado con Tencent, Bluehole y PUBG Corp, que son las dos compañías que desarrollan PlayerUnknown's Battlegrounds. Han firmado con Tencent, que es una compañía absolutamente gigante, más gigante de lo que podemos entender, quizá, ¿no? Incluso desde Occidente, para distribuir el juego en China. No han dado muchísimos más detalles, solo que se ha comentado que lo adaptarán para el territorio chino, en el sentido de que harán las modificaciones necesarias para que el juego se corresponda con los valores socialistas y con la cultura china, etc. Y aparte de eso, Tencent se encargará de ayudar a Bluehole a lidiar con las regulaciones chinas, que no son pocas, y se encargará también de los cheaters, de la gente que hace trampas, de los hijos de perra. Porque, por lo visto, están siendo problemáticos. Imagino que era por épocas o por oleadas, o como quieras decirlo, pero por lo visto hay, si no un problema, sí una preocupación por los tramposos en el PlayerUnknown's. Y muchos vienen de China, y Tencent quiere echar un cable también con eso para asegurar que todo vaya finamente. Y la cosa es que ahora mismo, PlayerUnknown's, Battlegrounds, se juega un montón en China. Es un juego, creo que es el juego que más propietarios tienen Steam en China. Y el más jugado, evidentemente. Y la cosa, no sé si son 6 millones de usuarios tienen ahora mismo en China. Y la cosa es que no está aprobado por el gobierno. Para distribuir un juego en China es apropiado tener ayuda de una empresa china, porque hay una serie de barreras oficiales que tienes que pasar antes de distribuirte en China de manera oficial, digamos. Ahora se está jugando, si no de manera ilegal, sí a legal. Es un poco gris el asunto, porque sí se puede descargar Steam allí en China, pero no está del todo oficializado el asunto. Y entonces la peña está jugando como puede, ¿no? Y de hecho creo que Nintendo habló de expandirse al mercado chino en una reunión de accionistas y ya dijeron que evidentemente lo tenían presente, pero que había una serie de dificultades que tenían que solventar básicamente encontrando socios en China, ¿no? Sí, sí. Que suena, yo no quiero aventurarme más de la cuenta, pero suena a mafia de pelotas. Vaya, o sea, todas las compañías. Suena chungo, la verdad. Por grandes que sean, es eso, para entrar en China como Dios manda, necesitan un padrino, vaya, tiene que apadrinarlas a alguien, que es lo que hace Tencent y por eso, entre otras muchas cosas, por eso están forrados como auténticos dementes, porque o saben muy bien cómo va eso, o tienen cierta mano en el gobierno, aquí ya me puedo montar la película que queráis, pero ¿qué es eso? Que claramente Kimishima, y lo pensé con eso, Víctor, cuando le preguntaban por la expansión en China, claramente Kimishima se refería a no vamos a pasar por cualquier aro, ¿sabes? Sabemos que solos no... Pasarán como quieren, según sus condiciones. Claro, y son muy orgullosos esta gente, y no van a hacer el mismo trato que Bluehall, seguramente, aunque tienen una capacidad de negociación los del PlayerUnknown's que para cualquiera la quisiera yo. Pero ¿qué es eso? Que a mí Kimishima me sonaba mucho a... Ellos pueden ser Tencent, pero nosotros somos Nintendo, ¿no? Y aquí vamos a poner ciertas normas, pero yo creo que acabarán pasando por el aro. De hecho, ya tienen anunciado para Switch ese Arena of Valor, que ahora mismo es el MOBA que más dinero le da Tencent, con lo cual a mí me parece súper interesante también esto de los padrinos chinos, vamos a decir. Sí, sí. Sobre el PlayerUnknown's, no se ha especificado mucho si el juego estará en Steam en China o si estará en la plataforma propia de Tencent, que ahora se llama WeGame. Porque al tener que hacer una serie de cambios, etc., había analistas que estaban especulando con la posibilidad de que en lugar de salir con un precio fijo fuera free-to-play en China, que es un modelo que funciona súper bien allí y del que Tencent sabe muchísimo, ¿no? Porque básicamente llevan años trabajando con League of Legends, por ejemplo, que son los propietarios de Riot Games. No hay que olvidar eso. Y la cosa es que WeGame está ahora mismo, según comentaron hace unos meses, en proceso de expansión para llegar a más países, aparte de China, ¿no? Su idea es estar en todo el mundo. Y tienen ya algunos casos de éxito bastante tremendos, ¿no? Porque Stardew Valley, por ejemplo, funciona muy bien en WeGame. No es una plataforma especializada en juegos de pago, no es como Steam. Igual que Steam tiene un montón de juegos de pago y algunos free-to-play, WeGame o Tencent Games Platform, que se llamaba antes, tiene un montón de free-to-plays y algunos juegos de pago. Creo que no llegaban a 100. No sé si en el primer tercio de este año no llegaban... Dijeron que querían llegar a 100 a finales de 2017. Y, por ejemplo, Don't Starve vendió una barbaridad absoluta, un millón de copias, creo, en una semana. Ya ves. Que, joder, para Clay también es como guay, ¿no? En plan, fino. Y Tencent, hay que tener en cuenta que... Aparte de todo lo que tiene, que no son juegos, que es mucho, o sea, no es una compañía de videojuegos exclusivamente, sino que tienen un montón de servicios relacionados con Internet, tiene participaciones en un montón de empresas, entre ellas Supercell, creo que tiene una cantidad grande de Supercell, un 80-85%. Sí, sí, sí. Lo compraron hace no mucho por un pastizán de 4.000 millones, una mierda así mareante. Epic Games tiene también una participación desconocida, tienen Frontier, los del Elite Dangerous, tienen también un poco, un 10% o algo así. Querían comprar Robio, se estaba como diciendo que querían pillar Robio, que ahora está de capa caída totalmente, por cierto. Sí, sí. Tienen una parte de Activision Blizzard, creo que poco, no sé si un 5%, que no es mucho, pero un 5% de Activision Blizzard es muchísimo más que un 100% mío, por así decirlo. En realidad es una cantidad considerable. Y joder, es que es una empresa gigantesca, ¿no? El Wii Game este tiene 200 millones de usuarios. Ya ves. En China, nada más. O sea, que está bien, ¿no? O sea, ya tienen a gente ahí metida. Lo de Supercell fueron 7.600 millones de euros. Tocotó. Claro, sí, sí. O sea, que es una... Esta noticia, ya digo, es la típica que... Es como Tencent sacar a PlayerUnknown's en China. Guay, ¿no? En plan, cool. Pero a la que miras cifras y miras un poquito más de Tencent, marea un poquillo, ¿no? Es como, joder, es un trato tocho, ¿no? Es básicamente la compañía más grande del mundo aliándose con... o colaborando para lanzar en China el juego más grande del mundo, prácticamente. Sí, sí. Es que, joder, si fueras el señor Tencent, Xiao Tencent, seguramente... Jackie, Jackie, Tencent. Tú dices, compro Bluehall o PlayerUnknown's Corp, o lo que sea, que me dé los derechos del juego, y lo meto en el WePlay, y con eso dirijo la expansión a Occidente, ¿no? Seguramente no lo puedes quitar de Steam, porque te joden a demandas, pero Microsoft con el Minecraft hizo eso, ¿no? Dejó el cliente por ahí original, y luego empezó a potenciar la versión de Windows 10 con el cross-platform y toda la pesca. O sea, montas el PlayerUnknown's Oficial en WePlay, siendo todo de tu propiedad, y a correr, ¿eh? Hombre, desde luego es una pieza fortísima. Si... No sé exactamente cómo están los planes de expansión del Wii Game este, pero... Pero, desde luego, si siguen adelante y en 2018 quieren dar pasos, este juego es el que hacía falta. Sí, sí. No sé... En ese sentido no se puede reprochar esta decisión como mala. Y realmente da para película, ¿eh? Porque sabemos que a esta gente le están saliendo muchas novias, igual Tencent y Microsoft son las... las más evidentes ahora mismo, pero también con el Tera trabajaron con Nexon, que es otra que... que se puede permitir unas pocas compras. Pero... O sea, se habla mucho de los intereses de los compradores, digamos, pero Bluehole puede ganar o perder millones y millones de dólares en función de... de estos acuerdos, porque en China le están saliendo clones de debajo de las putas piedras, y no se puede permitir que uno de esos clones, ¿sabes? le quite el sitio, en China. Con lo cual... Sí, sí, es curioso, de hecho, cuando... cuando escribía sobre... sobre este asunto, hace tiempo ya que tengo... tengo como una lista de estudios que tiene Tencent, que la tengo ahí guardada en un... en un doc, y... y pensé, cojones, tienen una parte de Epic, que básicamente son los... los que han copiado al PlayerUnknown's de la forma más descaradísima, ¿no? Sí, sí, sí. Hay un montón de gente copiándoles de tal o cual manera, pero... pero Epic fue con... con todo lo grande, ¿no? Con el Fortnite Battle Royale este... Ya ves. Que incluso... Bluehole fue como... A ver... ¿Qué hacéis, no? Sí, sí. Esto es demasiado. Ese les molestó, sí. Sí, sí. Veremos, veremos. Yo estuve jugando ayer un ratillo más, ¿eh? Al PlayerUnknown's, que ahora en la oficina... con lo de los streamings de Eurohimer hemos montado ahí varios ordenadores y estuve con el SOPAS que había... había pruebas de PlayerUnknown's. El servidor test tenía esa versión más avanzada y, joder, es que está muy bien, ¿eh? Está muy bien. La verdad es que engancha una barbaridad. A ver si... si al final caes en lag 1, pues ya jugaremos ahí. Pues... Yo es donde planeo... No me importaría, ¿eh? Darle bien. Si se juega bien. Quiero decir, yo por primera vez con estos ordenadores nuevos he jugado en condiciones a PlayerUnknown's. Hasta ahora había jugado pues rascando el framerate más de lo debido. Y si... Y quiero decir que en cada actualización van puliendo el control y cada vez es menos es de access que es lo que toca y es lo que suponíamos, ¿no? Pero que... que va a quedar muy bien. Yo en algún momento dije, ¿no? Que a ver si viene Ubi o Epic o quien coño sea y hace esto bien. Yo creo que lo acabarán haciendo ellos mismos, los de Bluehole, bien antes que cualquier otro. Así que... Que a tope. Y repito lo de la semana pasada. Va a ganar el Game Awards, pero vamos. Cada día lo veo más claro. Nos toca ya, Víctor, ver a qué hemos jugado y tú has apuntado aquí que... que has estado con el Animal Crossing de móviles. Así es. ¿Dónde has jugado? Así es. En mi móvil. Pero no le he tenido... O sea, tú tienes un Android, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y por qué no lo bajaste australiano, tío? Hace un mes ya. Lo intenté, lo intenté, pero no me... No me iba. No sé qué... Creo que era la primera vez que me bajaba un APK de esto. Y no... No sé. Tampoco... Tampoco te creas que estuve un día dándole vueltas. Hice un intento, me dio un error o no sé qué pollas y... Y pasé automáticamente. Y... Y lo he estado probando para ver qué tal. Y lo cierto es que... Tengo mis dudas, ¿no? Sobre... Sobre si... Si está bien que hagan esto. Por partes, ¿no? La presentación, evidentemente, es fantástica. Ahí no tengo ningún tipo de reproche. Es... Casi todos los juegos de Nintendo tienen ese aspecto como fino, ¿no? De... De juego bien. De algo... Como con su padre y con su madre. De familia. En plan... Correcto, ¿no? Esto está bien hecho. Un diseño gráfico bueno. El... Los gráficos son básicamente mejores que los de... Cualquier juego de 3DS y... Y es una delicia verlos, ¿no? Los muñecos son encantadores. Todo está bien. La música es fantástica. Las escenas de vídeo son... Encantadoras y... Y mágicas. Ahí todo correcto. Pero... Pero creo que lo ha sentado un poco mal el paso a... A un modelo free to play. Y tengo bastante... Bastante, se va a decir. Varios comentarios sobre esto. En base, principalmente, a algunas reacciones que ha suscitado un artículo que publicamos en... A Night, precisamente. Escrito por Violeta Sarabia y en el que básicamente venía a decir que el paso al free to play convertía a los vecinos de Animal Crossing en... en instrumentos. Básicamente, para conseguir vallas, nada más. Y a los amigos que te... que te visitan o que puedes visitar también en... en nada, ¿no? En instrumentos para conseguir vallas y así poco más. Y... Y tengo varios comentarios sobre esto. Una reacción que ha habido... Voy a hablar del juego a raíz de las reacciones porque creo que puede salir algo más interesante. Una de las reacciones que ha habido es... decir que aún sin pagar puedes conseguir las cosas, ¿no? Había alguien en los comentarios que decía que él ya tenía a Tom Nook habiendo jugado normal sin haber pagado y en relativamente poco tiempo, ¿no? Y la... Tom Nook la silla de Tom Nook y la silla de Totakeke que son dos objetos temporales se supone que se pueden comprar con dinero o con vallas o sea, con... con... eh... dinero real o con... billetes de estos de... Leaf Tickets billetes de Lefa con moneda del juego, ¿no? Sí eh... tienen un precio relativamente caro porque cuestan muchos... eh... muchos billetes de estos y supongo que se podrán conseguir eh... jugando normal, ¿no? No pasa nada y seguramente la única diferencia digamos es que pagando los consigues antes pero la cosa es que no va de eso el puto juego Animal Crossing no va de tener todo pagando sin pagar, ¿no? Animal Crossing va de... Animal Crossing va de ir a ver a Totakeke a tocar cuando toca, ¿no? El jueves por la noche sabes que hay un concierto de Totakeke y te acercas y bailas y hablas con la gente que ha ido a verle y demás, ¿no? y también va de... de tener una relación como de dependencia barra amor-odio con Tom Nook porque te da una casa pero al mismo tiempo te esclaviza para... para que le pagues la hipoteca, ¿no? No va de comprarle una puta silla para que vaya a tu puto camping no va de acumular movidas sino de... de mantener relaciones con el pueblo va de expresarte con tu casa y no de acumular mierda porque... porque... porque puedes comprar cosas, ¿no? Es un... ni de subir niveles ni de... ni de mantener una relación de... de... de barras de progreso con el resto de habitantes del juego entonces creo que aquí que eso se nota, ¿no? que es un juego muchísimo más egoísta en el sentido de... de que... uno de los... uno de los... el motivo principal por el que tienes que relacionarte con el resto de los personajes es porque te interesa porque te dan recursos digamos son básicamente fábricas de recursos no son... no son... iba a decir seres vivos no son... no son tus amigos no son tus vecinos son peñas que están en la puta calle tirados no... no tienen casas ¿no? se expresan muy poco no tienen... no tienen personalidades con las que... con las que... verte identificado o con las que empatizar son... son básicamente carcelitos que te dan información sobre cómo conseguir vallas eh... y esto es una lástima porque aprovecho para recomendar aquí el libro de Pablo Algaba sobre... sobre Animal Crossing que se llama La aldea feliz lo publicó este año Héroes de Papel el prólogo es mío pero no tiene nada que ver es... quiero hablar del libro de Pablo porque... porque me da la sensación de que si todos los Animal Crossing hubieran sido así como este si todos los Animal Crossing hubieran sido de... de barritas de progreso y de niveles y de... acumular cosas y de... y... y... y siguieran este formato móvil relativamente obligado de eso hablaré luego eh... ese libro no existiría por ejemplo ¿sabes lo que quiero decir? porque en el libro en ningún momento se habla mucho de trabar amistades y de... las distintas personalidades de la gente y de cómo... eh... tu casa se convierte en una expresión de... de tu personalidad y de... y de cómo... y de cómo unos muñequitos que son cuatro polígonos mal hechos te pueden... te puede dar pena cuando se van o... o te puede sorprender uno cuando llega o de pronto te puede sorprender a alguien que se ha ido hace dos meses enviándote una carta ¿no? y acordarte de él y decir joder que guay y... y aquí... con esto no se puede de alguna forma ¿no? luego otra reacción venía a sorprenderse porque... por un supuesto desconocimiento de los juegos para móviles ¿no? en plan ahora se enteran de que los juegos para móviles son así y... y... no sé se responde solo ¿no? igual no tienen que existir que existir juegos para móviles ¿no? si tienen que ser así o si tienen que comprometer de esta manera una fórmula como la de Animal Crossing porque se dijo mucho que... que pintaba bien este Animal Crossing porque era muy parecido a los de 3DS ¿no? en plan quizá por el aspecto simplemente era como joder se parece mucho los gráficos son muy parecidos pero hay mucho más yo creo detrás de Animal Crossing que los gráficos desde luego y... y... y el... este está quizá más en la parte de Amiibo Festival que en la parte de New Leaf en el sentido de que no tiene nada que ver con Animal Crossing es un... es un juego relativamente puedes pescar ¿no? y puedes cazar bichos y puedes hablar con peña y tienes una caravana que puedes decorar pero no... no... no va de lo mismo no es el mismo juego igual que Forza Motorsport y Forza Horizon son claramente juegos diferentes muy diferentes este no tiene nada que ver con el resto de Animal Crossing si es una pena porque si se podía hacer probablemente un Animal Crossing para móviles que fuera como los de 3DS lo único que ha habido que adaptarlo a unas estrategias de monetización que al parecer son imprescindibles si no te te denuncian imagino te meten a la cárcel si no haces un juego en el que todo te lleve a acumular mierda y ese acumular mierda te acabe dando a entender que pagando puedes acumular más rápido que es el objetivo ¿no? al final es una lástima que se vea eso como necesario ¿no? y yo entiendo que no es un que mucha gente no lo hará como una forma de defender este tipo de de maniobras sino como una inercia ¿no? los juegos de Moldeis son así tienen que ser así no no hay otra forma porque si no pues yo que sé no son rentables o no los compra nadie o lo que sea pues igual no hay que hacerlos ¿sabes lo que quiere decir? quiere decir el Mario Run que que no fue tan bien como se esperaba ¿no? creo igual ya da a entender por dónde van los tiros ¿no? y y o sea no quiero dar supongo que Nintendo lo hace por algún motivo ¿no? básicamente ganar dinero no quiero dar lecciones a Nintendo que saben no sabrán saben perfectamente lo que hacen y mucho mejor que yo pero es una lástima que que se desaprovechen oportunidades para para ser ejemplar en lugar de de simplemente yo que sé ponerte la ropa que lleva todo el mundo e intentar hacer un poco lo mismo me parece un juego un poco descentrado no 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 después de muchos años jugando Animal Crossing porque llevo muchísimos años lo he visto me he sentido descentrado yo jugándolo porque no sabía que me que me pedían entiendo que me piden y y entiendo por qué me lo piden supongo y entiendo por qué es así pero me resulta incómodo la verdad porque porque joder no ya digo Animal Crossing no va de eso ya yo sin sin conocer la esencia de los Animal Crossing porque no no he jugado nunca a uno en serio ni en Gamecube ni en 3DS ni Gaitas pero sí sé de qué van y sí conozco y sé por ejemplo que que su gracia está más en en lo que te dice el barquero ¿no? que en que en pagar la hipoteca pero yo sí entiendo a mí me pasó que a la gente que no conoce ese Animal Crossing bueno le pueda bastar o le pueda caer más o menos simpático este este Pocket Camp ¿no? no me parece un juego ni mal hecho ni el peor de los escenarios en tema monetización y y creo que aunque es cierto lo que dice ese Víctor que no por esperable ¿no? sabíamos que habría micropausos aquí no por esperable es es bueno o defendible sin duda se puede hacer mejor lo hemos visto también con el con el Puddle Fighters ¿no? que ha salido también esta semana que es un juego majo que es el Puddle Fighters que más o menos conocemos pero gratis y con con cofres y con ligas y con toda esta mierda que es claramente pay to win ¿no? más o menos matizable si funciona bien el matchmaking ¿no? porque aunque puedas pagar para mejorar tu personaje si te acaban emparejando con gente que lo tiene como el tuyo sigue siendo el Puddle la vida lo que cuenta ¿no? no me parece catastrófico el Puddle Fighters ni mucho menos pero sí que hubiera preferido pagar 5 euros por tener una versión nueva del Puddle Fighters que conocíamos ¿no? con Animal Crossing se podría haber hecho lo mismo pero ¿no crees que a Nintendo ya le va bien el tener algo distinto para no comerse al al de Switch? quiero decir si hubieran querido podrían haber hecho un New Leaf en móvil perfectamente pero entiendo que venderlo a 5 o 10 pavos les salían los números peor que vendiéndolo a 390 ¿no? los 330 de la Switch más los 60 del juego sí pero un problema aquí efectivamente no es un juego mal hecho ya digo la presentación es fantástica da gusto verlo es una maravilla y efectivamente la monetización no es ni la más salvaje ni la más anticonsumidor como se suele decir ni nada de eso pero es que da igual no va de eso Animal Crossing ¿sabes lo que quiero decir? o sea por ejemplo otro compromiso que se tuvo que hacer con Super Mario Run ¿no? que fue no dejar que te muevas sino simplemente hacer que Mario se mueva solo es un compromiso relativamente poco grave porque identificaron que lo importante de Mario es el salto y si solo podía ver un botón tenía que ser el de saltar bien aquí el problema es que no han identificado correctamente cuál es la qué es lo interesante de Animal Crossing que es efectivamente no a dónde te lleva el barquero sino lo que te dice mientras vas en la barca y cómo quieres ir a ver al barquero para que te cuente cosas y cómo quieres ir por la mañana a ver a tu vecino favorito a ver si está en casa o buscarle por el pueblo o o llevarle un regalo que te ha dado alguien para él o o darle un regalo porque quieres enviárselo por carta simplemente porque porque te apetece ¿no? o sea es un juego de objetivos poco definidos que que va de eso no va de no va de no va de conseguir tú cosas ¿sabes? no va de no va de lo que tú tengas que pagar o conseguir o demás sino de los demás en cierto en cierto modo conozco por ejemplo a una a una señora que empezó a jugar Animal Crossing le encantó y lo que hizo quería otro pueblo pero no se puede en Animal Crossing solo puedes tener un pueblo y lo que hizo fue comprarse otro Animal Crossing y otra consola para tener dos en paralelo ahora creo que tiene tres joder y esto y esto no lo hace por un o sea esto por ejemplo si alguien me dice que tiene tres móviles con tres Animal Crossing Pocket Camp yo me imagino es que tiene un problema de ludopatía y sin embargo y sin embargo lo otro me parece encantador porque tiene muchos amigos ¿sabes? no es no es no es no es no es que tenga un problema de que quiere tener todas las cosas y tal sino que quiere cuidar un pueblo quiere tenerlo apañado quiere que sus habitantes estén contentos etcétera son cosas que van más allá del de la de las cifras y de las barras las todas las cifras en Animal Crossing están escondidas por eso ¿sabes lo que quiero decir? evidentemente en Animal Crossing New Leaf hay niveles de amistad pero no es no se ven ¿sabes? tienes que intuirlos aquí sí aquí son barras simplemente es como te da te da recursos visuales digamos para que o apoyos visuales para que no tengas que que ver lo que te están diciendo la gente sino simplemente subir de nivel con ellos ¿sabes? despersonaliza a los muñecos que es feo eso y evidentemente que no se quieran pisar Nintendo es que me da igual ¿sabes lo que no hablo de justificarlo? estamos ya en el terreno del entenderlo a falta de poder hacer otra cosa yo entiendo que da que dará mucho dinero y que estarán encantados como con Fire Emblem pero personalmente me cuesta me cuesta pensar en un fan de Fire Emblem de los Fire Emblem normales digamos que considere que Fire Emblem Heroes es un es un buen Fire Emblem porque no lo es es una tragaperras de de muñecos falsos tampoco y y no quiero decir que no hay porque evidentemente hay mucha gente que le gusta Fire Emblem Heroes y que lo juega con mucho gusto y que le encanta ayer mismo lo hablaba con un amigo que me decía que que le gustaba mucho de Clash Royale sobre todo el coleccionismo que a él le mola coleccionar movidas y pues le gustaba pues esa parte de los combates eran rapidito y más o menos fáciles y había mucho de coleccionar y entiendo que haya mucha gente que que le interese o que por lo que sea o que le guste o que le dé un placer concreto coleccionar muñecos en el Fire Emblem en el Fire Emblem Heroes y que no haya pagado nada yo no no entro ahí ¿sabes lo que quiero decir? pero el Fire Emblem Heroes es una castaña de juego como juego de estrategia por turnos digamos esto no sé tampoco me voy a pelear a cuchillo con alguien que me diga lo contrario pero creo que lo que digo no es descabellado y como live sim digamos Animal Crossing Pocket Camp pues no no me parece uno bueno ya no me parece ni 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 buen live sim porque porque no simula ningún tipo de vida sino que simplemente hay una serie de botones y palancas que tienes que activar y tirar de ellas para conseguir X que X números suban vaya la parte abstract como como representas esos números es indiferente ¿no? se podría haber llamado un charted Pocket Camp y haber puesto otros números y otros personajes y ya está ¿no? y en realidad sería la misma mierda y tampoco creo que esté bien conseguida las personalidades de los muñecos ni ni la la vida del espacio en el que se desarrolla el juego me parece pobre no me parece no me parece que esté ni a la altura ni que intente estar a la altura del de los de 3DS pero es que aparte me parece que me parece que que así como los de 3DS o o el de Gamecube o el de Wii o el de Nintendo 64 transmiten unos mensajes muy específicos y que y que me parecen bonitos y y adorables y yo que sé y es guay ¿no? como relacionarte con la gente hacer amigos que estar ser una parte útil de tu comunidad bla 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 este no de ninguna manera creo que transmite otros valores o como quieras llamarlo muy distintos muy muy raros para Nintendo en realidad y y que quizá el Animal Crossing de Switch o de lo que sea sea lo que queremos pues espero que sí vaya ojalá claro pero esto me parece un tropiezo de primera categoría claro es que aquí no sé como de de cómodo es para cada uno el pensar virgencita que me quede como estoy ¿no? porque decías lo del Fire Emblem que yo estoy de acuerdo aunque es una patata el Heroes pero tenemos ahí el de Switch ¿no? y tuvimos hace nada el Shadow of Valentia para 3DS y ni siquiera voy a contar el Warriors pero Fire Emblem existe fuera de los móviles fuera del Heroes y no sé hasta qué punto si el Fire Emblem de móviles fuera o muy bueno o muy grande o lo que el fan de Fire Emblem espera de un Fire Emblem tendría sentido que estuviera también en Switch ¿no? entonces yo dije en su momento también que a mí me parecía bien que Nintendo hiciera las patrañas que considerara oportuno en móviles para ganar dinero y seguir haciendo lo que sabe bien o sea lo que hace bien donde lo hace bien y si nos tenemos que comer pues alguna mierdecilla pues o la ignoramos o la aceptamos ¿no? porque no sé cómo de posible es que Switch y los móviles tengan una relación como la de Wii y DS ¿sabes? tiene que replantear Nintendo sus plataformas y su ecosistema y es cierto que por desgracia sin duda por desgracia es una catástrofe una tragedia en móviles la forma de funcionar es esta sí y ahora voy a jugar la carta del eurocentrismo porque yo entiendo que una parte de este rechazo que yo siento hacia hacia este Animal Crossing y hacia otros juegos de móvil e incluso hacia ciertas formas de monetización tiene que ver con que con que no es lo que se ha hecho aquí siempre ¿no? y evidentemente tiene que ver con con que en otros países donde los teléfonos móviles son una plataforma infinitamente más accesible para muchísima gente que está jugando constantemente a juegos free to play que que el gachapón digamos este rollo de coleccionar movidas aleatorias lo tienen mucho más integrado en en su cultura o como quieras llamarlo etcétera yo entiendo que que es relativamente natural que se expanda y y que quizá es raro que o quizá es falta de perspectiva por mi parte no saber ver eso ¿no? no saber localizar el origen de eso y decir ah vale esto es un juego japonés los juegos japoneses son esto en realidad ahora simplemente hay cajas de loot y cartas y micropagos y bla 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 pero es un juego japonés como el Gradius en realidad solo que años después y y y evidentemente habrá X juegos que busquen en esta en este tipo de estrategias de monetización por así decirlo eh busquen seducir de alguna manera a a unos públicos que nosotros no conocemos y que son mucho más numerosos que nosotros ¿no? está claro está claro en realidad entonces no sé exactamente si quiero disculparme o o sacar a luz un defecto digamos entre comillas o una característica de mi forma de pensar para como decías tú antes entender por qué estoy diciendo esto más que qué estoy diciendo en concreto pero pero vaya precisamente no la voy a leer luego pero hay una preguntita reciente que se ha hecho hace unas horas que dice que los juegos dice no sé si es cosa mía pero los no la estoy leyendo así que no sé exactamente ni de quién es ni ni cómo es exactamente así que disculpa si si estás escuchando esto y es tu preguntita pero básicamente es que los juegos ahora no son como los de antes y que está un poco desilusionado y que no entiende muy bien de qué van algunos juegos etcétera y creo que es una sensación que que yo veo aquí como una una barrera cultural difícil de de difícil de saltar porque exige esfuerzo por nuestra parte digamos para entender ciertas cosas que son muy complicadas de entender entre otras cosas porque no entendemos el idioma por ejemplo yo no sé porque no sé japonés por ejemplo ni chino no no leo la famitsu por ejemplo no sé si hay webs japonesas que se muestren críticas ante ante los gachapon por ejemplo ¿sabes? no sé si hay webs chinas que hablen con preocupación de de los micropagos o de que la gente está adicta o de que hay niños que se gastan miles de 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 monedas chinas es que ese es el nivel de desconocimiento que tengo ¿sabes lo que quiero decir? son yuanes ¿no? todavía supongo los yuanes miles o millones de yuanes porque lo mismo cinco mil millones de yuanes es un euro no lo sé ¿sabes? hay una hay una barrera ahí súper loca que hace que nos que que sea difícil podemos comprender esto dentro de una estrategia global de nintendo lo que sea pero la la parte específica territorial ¿no? de de lo que apela a lo asiático que es mucho en todas las industrias de hecho no solo en los los juegos evidentemente en el cine también eh china ahora mismo es la golosina para todo el mundo ¿no? si una película triunfa en china se considera ya pues que ya está ¿no? ya hemos triunfado ha sido un éxito claro 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 entonces es eso ¿no? que hay hay un un problema cultural ¿no? con con todo este asunto que que me resulta complicado de me resulta complicado hablar de ello de la manera que me gustaría hablar claro y entonces solo puedo aferrarme al al me han roto el animal crossing que era el mío claro pero es es lo que toca hacer quiero decir esto tenemos que tenerlo en cuenta porque es enriquecedor y nos ayuda a entender pero por eso defendemos que al final el análisis de un juego tiene que ser por huevos una opinión que no puede ser objetivo porque es absurdo primero pero después mucho más difícil hacer un análisis objetivo porque necesitas tener en cuenta millones de factores que se te escapan lo que tienes a mano son tus preferencias y tus referencias y eso es lo que se utiliza o se plasma en una opinión y en una crítica que es insisto lo que hacemos y lo que hay que hacer pero por ejemplo no puedes entender el fenómeno este como tú dices Víctor del gachapón sin entender el pachinko y a nosotros el pachinko empezó a sonarnos cuando Sammy compró Sega y en ese momento porque no no vimos venir todo lo de después lo único que hicimos fue decir hostia mira estos locos que ven como caen bolitas y resulta que es una industria que mueve miles de millones de yenes y que a nosotros nos empezó a sonar hace poco y escribimos artículos sobre lo exótico del pachinko y el pachislot y esa gente te llevaba ahí yendo en manada al salir del trabajo a ver como caían bolitas metálicas efectivamente pero desde antes de que nosotros naciéramos entonces no efectivamente no sabemos nada joder de todo esto que es la base y los orígenes seguramente de las cajas de loot te diría incluso si si y aún así no me cuesta o no de nuevo no veo descabellado decir que este Animal Crossing no tiene nada que ver con los anteriores claro una cosa no quita la otra la idea original de Animal Crossing no era no era esta y ni en ni en los spin-offs más más locos o o que también se alejan claramente de de lo que es un Animal Crossing canónico digamos como Happy Home Designer ni en esos se hace se hace esto quizás se empieza a intuir de alguna manera que están más indicadas ciertas cosas y más compartimentados ciertos asuntos para hacerlo más manejable o manejable de otra manera pero ya te digo ya te digo yo creo que aquí he querido sacar el tema de la brecha cultural porque aquí me ha impactado en la cara vaya me ha dado pero sin sin compasión sí 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 en fin habías mencionado ya las preguntitas nos toca ir para allá ahí vamos a ver que nos cuenta nuestro querido público en ask.fm barra anightgames que es donde donde nos podéis preguntar lo que os apetezca mira justo acabo de ver la pregunta esta que decía antes la hace un tal Michael y y básicamente dice que que sus sensaciones con los videojuegos han ido cambiando y tengo la sensación de que ya nada me llena como cuando era un chavalín y dice que sabe que hay juegos buenos e interesantes pero siente que nada es como antes y nos pregunta si si nos pasa lo mismo a nosotros hay hay más spam ya hablé del spam el el otro día y hay y hay muchísimo hoy por algún motivo por ejemplo voy a leer esta de Álvaro Valeto estoy obsesionado Víctor perdona por cierto aprovecho con el spam manual es un tema que yo también he pensado en el se habla mucho de los bots y es cierto que durante mucho tiempo la mayoría de spam era eso automatismos robots que que creaban nombres de usuarios y contraseñas y ponían sus mierdas ahí y con los gacha y demás se se frenó aquello pero yo estoy convencido ahora por lo que vemos en Anite y en todos lados bueno lo digo como si estuviera descubriendo algo supongo que está ultra documentado y que todo el mundo lo sabe pero que es gente que se crea al usuario personas que teclean y hacen copiar pegar en 800 webs y que tienen que cobrar algo tío yo porque si no ¿para qué? si si en Anite precisamente el otro día hace ya una semana y pico o dos hubo un spam de estos muy curioso porque básicamente abrió un hilo sobre juegos educativos que pensé vale bien el texto era estaba escrito de una forma rara pero bueno yo que sé en internet te encuentras de todo y básicamente pedía un juego educativo para para un niño de 5 años o no sé qué y y en ese momento lo vi y pensé bueno pues yo que sé alguien que realmente quiere un juego pues más o menos para niños que sea educativo o tal no sé qué no sé cuál y alguien le dijo cuidado spam los bots de spam vuelven tal y esa persona la persona que había creado el hilo citó ese mensaje y negó que fuera spam o sea como que el bot alguien le llamaba en Anite bots humanos el bot humano negó la mayor y luego ya descubrí que lo que hacen ahora es poner el enlace claro y cambiar el color del texto en Anite el texto aparece en negro y los links aparecen en rojo pues lo que hizo fue el link en rojo le cambió el color a negro y estaba camuflado perfectamente como como un camaleón y por la mierda el SEO tío que está matando internet y los videojokes también sí sí totalmente ya está maneado aquí no no aceptamos el spam sigamos si quieres con una de Oliver Fierro que nos dice buenas chicos me veo en la obligación de recordaros que el goti de este año es bayoneta de nuevo ya que volvió a salir para PC es cierto esto es cierto lo pusiste tú de hecho en la noticia de la cemento es oficial pero es un hecho más o menos conocido en 2018 era bayoneta de play 4 y xbox one switch lo sabemos no lo sé la verdad no tengo informaciones no acabo en nada el el juego ese que apareció en una tienda de no sé dónde que era como una carátula mitad bayoneta mitad backquish ¿te acuerdas? de eso me refiero sí sí por eso de eso hablo no ni se confirmó ni se desmintió como suele pasar con estas cosas pero yo lo veo factible al 100% sí pero de ser cierto es raro que no que no haya salido este año porque hace ya unos meses principios de 2018 puede ser confía confíemos continúa hablando de nuestra bruja favorita ¿creéis que después de los juegos de twitter de nuestro amigo camilla existe un bayoneta 3? recordemos que camilla en twitter o bueno en una entrevista o algo así comentó que que le gustaría hacer un remake en condiciones de okami de beautiful joe también dijo habló de una especie de crossover loco entre devil my cry y bayoneta como dante y bayoneta mano a mano no sé antes hablábamos de precisamente de platinum y y yo no sé muy bien cuál es el plan ¿no? porque supuestamente el logo de platinum desde luego aparecía en la en la famosa infografía esta de switch que aparecía también pues en fin bandai namco from software tal un montón de de compañías pero no se ha concretado nada yo imagino que irán irán saliendo cosillas se habla pero aparte de eso de un nintendo direct en enero ¿no? no tengo idea yo de eso lo leí vaya con esos rumores que comentábamos del del metroid prime 4 desarrollado por bandai namco y hostias y mother 3 también salió otra vez joder a mí eso es lo que cualquier rumor en el que aparezca mother 3 ese es el falso ¿no? automáticamente es falso aunque aunque se cumpla tú imagínate que dicen venga bayoneta 3 dark souls 4 y pikmin 4 salen todos el año que viene en switch y mother 3 aunque salgan esos tres juegos del principio suerte ha sido suerte es lo típico que se aventuró y acertó pero mother 3 hace que cualquier rumor se convierta en mentira yo no sé si estarán haciendo algo en esa línea para nintendo después de lo de bayoneta 2 que no sé qué tal funcionó a nivel de ventas desde luego pero el juego estaba bien era un un pepino de juego no lo sé es que el twitter de camilla no no es una fuente no es fuente de nada o sea ya no no es algo reciente ni siquiera con esas ilustraciones que aparecieron cuando se estrenó la cuenta japonesa de twitter creo recordar que aparecieron dibujines de todos los juegos de bayoneta o sea de platinum perdón y camilla puso en su instagram como teorías de la conspiración buscando nombres en las siluetas de todos esos dibujos lo último lo que dices víctor creo que salió a raíz de que o tenía algo que ver con una foto que puso también en instagram creo de del logo de las oficinas de capcom un paseo nocturno con una pancarta el cartel de capcom ahí que en vez de saber si salía de una reunión ahí si fue a comer a un restaurante que había cerca y le pilló la morriña no sé pero lleva el camilla troll en twitter no es algo nuevo desde antes de que se anunciara Bayonetta 2 hacia aquello de la semana que viene en las revistas japonesas ¿te acuerdas? no no lo recuerdo exactamente había una frase medio meme que repetía siempre que era eso next week o next month in Japanese magazines creo como dando a entender que se anunciaba el Bayonetta en la Famitsu y era mentira siempre también si si yo no camilla desde luego fue troll antes de que de que el término troll existiera yo creo sinceramente que ahora mismo para Platinum es más importante el Nier que cualquier otra franquicia el problema es que que no depende de ellos sabemos que Square Enix está planeando más Niers pero no sabemos si cuenta también con Platinum para ello yo creo que les beneficia a ambos que es una simbiosis magnífica un win-win total pero ya veremos Bayonetta sigue teniendo tirón no me jodas si hombre yo creo que si un Bayonetta 3 sería moderadamente esperable vaya no creo que que fuera una sorpresa mayúscula yo ya sabes que soy muy de pedir cosas nuevas lo he dicho alguna vez creo que lo dije con Bayonetta 2 de hecho así que fíjate si lo llevo diciendo años pero pero yo que sé si sacan un Bayonetta 3 pues no no lo voy a decir que no sabemos que Inaba también está obsesionado y se lo marcó como uno de los objetivos a corto plazo para el estudio hacer una una IP propia que a lo mejor les ayuda a alguien con la distribución pero Bayonetta es de SEGA al final Platinum no puede hacer lo que quiera con Bayonetta y sería bueno que tuvieran algo con lo que poder hacer cualquier cosa si si a ver si algún juego de Activision de los Ragarach o algo así joder ojalá 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 Álvaro Valero nos dice saludos ahora que se acercan los Game Awards ¿por qué opinan que se toman más en consideración estos en vez de los dados en la Game Developers Conference que a mí me parecen mucho más acertados un saludo por los trailers lo que decíamos la semana pasada porque se ha vestido muy bien el evento y durante un tiempo ahora igual no tanto pero durante un tiempo tuvo más de show ¿no? lo típico que la cámara enfocaba ahí una mesa y estaban todos los peces gordos de la industria se la han montado bien vaya es un buen salado sí pero vaya que está bien saber que hay alternativas ¿no? en realidad que ningún premio es palabra de Dios así que no está de más tener en cuenta que que quizás si no te gustan los Game Awards o si los encuentras ofensivos y obscenos hay otros sitios a los que mirar ¿no? para para buscar una utilidad en estos premios que al final yo entiendo que la utilidad que pueden tener es la de la de servir de de guía mental si quieres decirlo para para saber qué ha sido ese año ¿no? en plan ahí ha habido 200 juegos pero estos 15 o 20 son merece la pena destacarlos por esto por esto por esto los Game Awards tienen la la desventaja digamos de de que todos sabemos más o menos por qué y por qué y por qué están algunos juegos ahí o lo intuimos o o directamente lo dicen ellos y y quizás hay otros premios yo que sé los los IGF cosas así ¿no? que que buscan en otros sitios que intentan destacar otras cosas por motivos distintos quizá no sé yo también soy más del lado de de los desarrolladores digamos que de que de los los trajeados pero pero vaya que está bien que está bien tenerlo en cuenta yo creo sí hay un montón hay un montón tú recordabas Víctor lo de los BAFTA también en Reino Unido ni siquiera son los únicos ahí tampoco porque hace poco dieron los Golden Joystick que también tienen mucho prestigio y mucho recorrido pero a mí siempre que hablamos de esto me gusta recordar de un pequeño martiriazo para derribar ese muro de llamar a cualquier cosa los Oscars de los videojuegos en principio y a lo mejor estoy equivocado con esto pero en principio si los Oscars son los premios de la Academia del Cine americano el equivalente en videojuegos debería ser los premios de la Academia del Videojoke americana que esto existe es la Academy of Interactive Arts and Science y tiene tiene sus premios también que son los DICE Award o sea que ni siquiera la GDC es bueno sí porque ahí están como los desarrolladores es guay la GDC lo que tú decías Víctor pero que estos DICE Awards también existen y también tienen su prestigio también está muy bien también hay que echarles un ojo creo que no hay nominados todavía que están ahora con las votaciones pero vamos tampoco y otra vez volviendo a lo de la semana pasada tampoco quiero desprestigiar completamente a los Game Awards que me parecen una cosa más o menos bien hecha y que no sé a mí me gusta seguir pero si igual quitarles algo de de ese halo de cosa oficial nos viene bien sí sí totalmente pues vale estamos repasando Víctor las demás preguntitas y sí que es cierto que hay mucho spam pero hostia muchas las hemos respondido durante el programa sin querer tampoco es una cosa extraordinaria porque quieras que no son temas de actualidad otras las hemos comentado ya varias veces en programas anteriores así que que igual nos vamos ¿no? sí 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 y la semana que viene más ¿no? y con más fuerza la semana que viene os voy a hablar de un juego bastante esperado imagino así que así que guay ¿no? ya me me ahorro saliva para hoy y me la guardo en un tarro para el viernes que viene y ya la usaré si no que venga Fran tío si está aquí dos horas contándonos por qué las cajas de luz son lo mejor que han dado los videojuegos sí sí ahora que sabemos que es un defensor total de las cajas de luz pues eso sí nos nos vamos despidiendo nos queda recordar como siempre que este podcast reload también a nightgames.com son proyectos que se mantienen gracias a vuestras generosas aportaciones en Patreon patreon.com barra a night reload me sabe mal decirlo tan de carrería Víctor porque parece que que lo dé por hecho como que le dé poca importancia al Patreon pues que es la única forma de acabar más o menos bien el programa si no tengo que repetirlo 80 veces así que tiro tiro de chuleta y de muletilla está bien está bien que sea así pero gracias a toda la gente que nos ayuda a seguir adelante no lo damos por por supuesto ni mucho menos gracias también a la gente que no nos apoyan Patreon pero nos sigue faltaría más también cuenta y gracias para acabar a Víctor por estar aquí una semana más a ti Pep seguimos ahora un ratico en la prórroga y si no pues nos vemos la semana que viene chao gente hasta luego un ratico y si no un ratico en la prórroga y si no Gracias por ver el video.